Música Honorable Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua Doctor Gustavo Porras Cortés Honorables Miembros de la Junta Directiva Honorables Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional Agradezco la distinción que la Junta Directiva de esta Asamblea ha depositado en mí al invitarme a compartir con ustedes la conmemoración de nuestro día de nuestra Constitución Política La Constitución es la ley magna, suprema, fundamental de las naciones Es en la pirámide de Kelsen el vértice superior que en su acción, que es la misma historia viene de forma sistemática en el tiempo vertiendo sus criterios Conserva sus valores básicos, propios a los derechos fundamentales al tiempo que despliega una dinamia para tener siempre expresión jurídica sobre el andamiaje de la vida social de los pueblos y los individuos que la componen es una permanente evolución de las normas de convivencia como diría Fernández Lasalle Su estudio técnico jurídico propio del derecho constitucional como una de las principales ramas del derecho público no lo abordaremos con mucho detalle Más bien centraremos la atención en la sociología jurídica es decir, en el derecho constitucional como derecho político referido al control y legitimación del poder atendiendo, como decía Hegel a la naturaleza esencial del hombre que es la historia Desde esta arista el derecho es una formación en el tiempo y en el desarrollo de las sociedades Sus raíces y su evolución contienen una posición filosófica, política e histórica Al final y desde el principio el tema es la construcción del hombre en sociedad La sociedad que en cada fase de la historia es un conjunto de interacciones interdependencias en relaciones del hombre con sus semejantes y con su organización por excelencia la sociedad que en su devenir expresa y se expresa como sociedad política a través del Estado mismo que de acuerdo a Bobbio tiene como punto de partida el Estado de naturaleza de donde se deriva su segunda característica que es la histórica y adicionalmente la política Entre el Estado de la naturaleza y el Estado político existe una contraposición en el sentido de que el Estado surge como antítesis del Estado de naturaleza Ya no son individuos singulares no asociados dispersos El Estado político emerge como una visión de interrelación social que corresponde a un principio legitimador de estas relaciones alrededor de un contrato social cuyo eje central varía de acuerdo al propósito de desarrollo de las fuerzas sociales y de la cultura política en general Aristóteles en su artículo en su escrito sobre la constitución que de hecho sea de paso apenas fue hallado en 1891 habla de que el fin del Estado es producir el tipo moral más alto posible de ser humano en donde la ley es la razón desprovista de pasión con la finalidad del bien común todo esto dicho sea de paso en un régimen esclavista ¿Y qué decir de la constitución creadora de los Estados Unidos de Norteamérica que expresa que creen en Dios que todos los hombres hemos sido creados iguales pero que en su primer censo en 1790 revela que casi la tercera parte de la población es esclava de un mioc 902.078 676.998 lo eran no solo para 1860 de una población de 8 millones de habitantes 953.580 3 millones 953.580 eran esclavos algunos tratadistas explican que la constitución tiene un campo aspiracional los principios y deseos para un futuro cercano que son negados a tiempo presente no obstante el Estado social de derecho el Estado en esta teoría debe asumir la carga del desenvolvimiento efectivo de los derechos colectivos que incluye todo tipo de reivindicación étnica religiosa de género que incluye además todo lo social en términos de trabajo vivienda educación salud tratando con relación a los contractualistas Hobbes dice que dentro de un Estado absolutista es básicamente su contextualización histórica Locke es un sistema democrático de gobierno de hecho es el primer sistema democrático de gobierno en la transición de la monarquía constitucional absoluta a la monarquía constitucional y todos estos son conceptos múltiples muchas veces abordados lo que no se habla mucho es sobre lo que cada uno de estos en su circunstancia ha expresado como aprehensiones Hobbes si no se produce dentro del contrato social una ambientación de orden y seguridad el contrato no tiene sentido y abre las puertas a la rebelión en Locke aparte de ser también un fisiócrata su separación de poderes guarda muchas áreas grises comparte con Montesquieu que el poder debe controlar al poder habla de la grandeza de la ley y la debilidad de los legisladores la división de poderes desde esa perspectiva más que una teoría jurídica es una concepción político-social del funcionamiento de los sistemas políticos cuando en 1689 Locke escribe sobre la tolerancia religiosa apunta a marginar a sectores que pueden minar ese principio a los cuales ubica en diferentes categorías si lo religioso es el tema lo antireligioso sería su némesis los primeros excluidos en ese sentido son los ateos como segundo aquellos cuyos principios amenazan el orden social tercero los fanáticos excluyentes de otras denominaciones religiosas y cuarto los que obedecen a intereses extranjeros invita esta lectura a una extrapolación con nuestra situación actual ahora resaltamos que efectivamente los derechos la democracia la civilidad puede ser menos excavada por determinados grupos Rousseau por su parte hace notar que en la democracia representativa cuando elige a sus representantes estos tienden a alejarse de sus electores tienden a posicionarse en sus propios intereses de ahí resalta la importancia de la democracia participativa quizás aquí encontramos una gran lección la democracia no es sólo una teoría política no es sólo un sistema político de gobierno es también y concomitante con su sistema de gobierno un sistema de valores y una cultura no como referencia sino como vivencia estudiando sus valores sus principios su dimensión social económica cultural de forma que cale y resida en el imaginario colectivo como fuente de inspiración social e individual la democracia no se agota en la democracia representativa tiene en la democracia participativa participativa una fase ulterior de desarrollo que debe ser regada con tolerancia y respeto a la otredad la antípoda de la democracia es el fraccionalismo es la polarización sembrada en una visible arquitectura verbal intensa que propala odio ira y descalificación consistente contra el sistema político legalmente constituido y por tanto contra el orden constitucional todo en nombre precisamente de principios democráticos y mejores condiciones de vida que con su práctica social se aleja de estos y nos acerca a todos al borde de un panorama desolador adornado de aridez en un horizonte precario sin dirección en un atolladero que nos impide avanzar que nos coloca en un futuro vacío de logros y saturado de contradicciones encontré en la declaración universal de los derechos del hombre aprobada el 26 de agosto de 1789 que de paso no incluye a las mujeres ni a los esclavos aunque la esclavitud fue abolida en 1794 en Francia y para 1991 Olympe de Gauche proclamó los derechos de la mujer y la ciudadanía con ello las mujeres entraron en la historia de los derechos humanos pues bien la citada declaración en su artículo 10 reza nadie puede ser inquietado por sus opiniones incluso religiosas siempre cuando su manifestación no altere el orden público establecido por la ley desde ese entonces esto es una garantía de los derechos fundamentales de expresión reunión y manifestación y a la vez un límite de esa libertad en derechos privados puede ser una limitación a la teoría de la autonomía de la voluntad en derechos públicos persigue la tranquilidad y la paz social que proviene del respeto generalizado al ordenamiento jurídico del Estado en nuestro caso existe la garantía del derecho o manifestación que aunque sea sensible a las reacciones del gobierno debe respetarse y otorgarse si se cumplen los requisitos igual que por parte de quienes deseen manifestarse deben cumplir con la ley en fondo y forma no solo requerir permiso sino hacerlo de forma adecuada esta dinamia de no pedir permiso o pedirlo sin cumplir todos los requisitos o incluso no otorgarlo cuando todo está en orden solo lleva a acumular tensiones que al final atentan contra la limitación del derecho y su propia garantía esto requiere fomentar respeto y responsabilidades mutuas que hagan prevalecer el orden público y el ejercicio de los derechos fundamentales la sociología jurídica aplicada a nuestra constitución revela un contrato social entre el Estado y la sociedad expresado en forma operativa por el derecho positivo vigente sus raíces históricamente se encuentran en un punto de inflexión de nuestra historia como fue 1979 culminación de esfuerzos sacrificios décadas de sacrificios y voluntades concertadas alrededor de un nuevo horizonte político para nuestro país que ha demostrado en su proceso histórico ser autocrítico ser beligerante ser resiliente y ser pragmático alrededor de la articulación de los tiempos que vivimos nuestro régimen político es republicano democrático y social y participa de una filosofía política de un Estado de derecho profundamente social y humanista con énfasis en la sustitución de derechos sociales su dimensión objetiva en cuanto a estos alcances puede apreciarse en numerosos reportes económicos y sociales de los diferentes organismos multilaterales de las agencias distintas de las Naciones Unidas y en reportes privados como el Intelligence Economist Unit o incluso el CIA Factbook para aquellos que son incrédulos con todo ese avance el objetivo de la realidad social no tuvo reciprocidad en esa dimensión subjetiva en la percepción de algunos sectores en esa selva de sentidos y sinsentidos de encuentros y desencuentros internos y externos de forma tal que la vastedad de todos los logros alcanzada desde el 2007 fue observada desde una mirada estrecha y mezquina que con ayuda foránea en esta actual dirección del péndulo político internacional contribuyó a poner en marcha una maquinaria que en su punto álgido apuntaba al descalabro constitucional del país no lo lograron pero los costos sociales que ha impuesto sobre el aparato productivo son altos sobre la pérdida de confianza internacional que con tanto esfuerzo hemos logrado es muy importante el peso que impuso sobre los hombros de nuestros trabajadores en términos del deterioro de las condiciones laborales no son poca cosa con todo y a pesar de lo acontecido se necesita en especial de ustedes señores legisladores una prueba visionaria que sepa encontrar con la brújula de los intereses populares un puerto seguro y una salida democrática y constitucional a esta situación a pesar de que las emociones evidentemente tienen un peso fuerte debe prevalecer la razón la razón pristina de una nación que necesita reconciliarse encontrarse nuevas fuentes de legitimidad y legalidad que reafirme o cambie según el caso el contrato social vigente en democracia se legitima el proceder de todos los actores políticos y sociales en denunciar cuestionar increpar desafiar las acciones de los gobiernos bajo al menos las siguientes premisas fundamentales la primera y fundamental sin recurrir a la violencia en cualquiera de sus formas respetar y mantener el orden público obedecer las leyes y reglamentos para hacer operativas estas acciones respetando los límites establecidos neutralizar en cualquier bando a los que quieren o los que quieran boicotear el juego democrático usar un lenguaje que no promueva ni la venganza ni utilice al odio y la ira colaborando todos los sectores en disminuir ese pluralismo polarizante que de no hacerlo pudiese ser el germen de un de un proceso electoral igualmente polarizante debemos esforzarnos por encontrar el justo medio donde no hay enemigos sino ciudadanos que discrepan admitiendo que todas las fuerzas vivas del país deben y tienen que excluir a quienes promuevan el desorden constitucional disminuir cada uno en su respectivo campo actitudes y acciones que pudiesen ser factores de tensión abocarse a las reformas electorales que es de primer orden y la aprobación de esas reformas necesariamente tiene que pasar por este órgano colegiado sus posiciones en este sentido son vitales ponerlo en consulta popular imprescindible contar con la opinión de todos los sectores será un claro ejemplo de su transparencia y de su amplitud la constitución tiene como función social ser árbitro de todos los derechos impulsar el desarrollo social ser garante de los derechos humanos el futuro de Nicaragua va a ser resultado del respeto a los preceptos constitucionales de hoy nuestra constitución rige para todo el pueblo y pueblo somos unos y otros muchas gracias a los lejos que no son pasos a los que no se o 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